Ante el intento de fraude que se quiere cometer en solidaridad, luego de que las irregularidades cometidas por el IECRO y Cristina Torres, hoy el asunto se puso todavía más candente, ya que en estos momentos la policía antimotines está colocando vallas de metal alrededor de esta institución, por lo que no permiten el acceso a ninguna persona civil y a quien se resista será remitido. Desde ayer por la noche, personal del IECRO impidió el acceso a los representantes legales de Morena y PT y así evitar su presencia en el conteo de las boletas electorales, por lo que militantes de dichos partidos exigieron a las autoridades se respete la ley, a lo que el Ayuntamiento de Solidaridad respondió enviando a la policía municipal a amedrentar a la ciudadanía que exigía justicia. Las cosas en solidaridad ya pasaron de ser un desacuerdo en el conteo de votos a una anarquía liderada por Cristina Torres Gómez.